No te olvides del pago, si te vas para la ciudad Cuánto y más lejos te vas, más te tienen que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás No eches esa maleza, lo que no vas a causar Son más largos los caminos, hay que acargarme más Ahora que somos hitos a pitas, con el que más No cambié nunca de trichos, que no tengas a fumar Y si tenés tristeza cuando mires para atrás No te olvides del camino, al que viene o al que va No te olvides del pago, si te vas para la ciudad Cuánto y más lejos te vas, más te tienes que acordar Cuánto y más lejos te vas, más te tienes que acordar Cuánto y más lejos te vas, más te tienes que acordar Muchas gracias